Compañeros y compañeras, socios y trabajadores de nuestra familia cooperativa y muy especialmente a toda la afición de Cruz Azul dentro y fuera del país. Es un orgullo para mí poder presentarles el inicio de esta nueva etapa en la historia de nuestra institución. Desde el primer día, nuestro compromiso ha sido erradicar definitivamente los vicios de la simulación, la corrupción, la ilegalidad y la mentira que muy lamentablemente terminamos padeciendo. De aquí que la decisión que hoy les presentamos tomó tiempo, pues representa un retorno imperativo a los principios sociales y deportivos de nuestros fundadores y que desde las canchas fueron ejemplo de vida e inspiración para todos nosotros y nuestra gran afición. Cruz Azul se formó con hambre de éxito, con coraje, con esfuerzo, con sudor y trabajo, pero más importante aún, con honor y dignidad, compitiendo con lealtad dentro y fuera de las canchas. Confiamos ahora en quienes estarán al frente del equipo, sabrán honrar estos principios y proyectarlos al futuro, pues el deporte y nuestros deportistas deben transpirar orgullo e inspirar a nuestros jóvenes. Esperamos triunfos, sin duda. Tenemos hambre de triunfo, pero somos más exigentes. Queremos que Cruz Azul trascienda con esfuerzo, con determinación. Queremos que cada jugada lleve en la sangre la pasión de nuestra gran familia y afición azul. En Cruz Azul hay fortaleza, hay infraestructura y ahora también una mentalidad afín con el desarrollo de nuestras fuerzas básicas, por lo que no hay pretexto para que ese enorme potencial no se refleje en la cancha. En Cruz Azul no hay ni habrá lugar para la mentalidad derrotista y especulador. Cada jugador y miembro de la institución deberá sentir y llenar de orgullo a sus aficionados, no lo contrario. Con esta misión y este compromiso, desde el día de hoy, el señor Álvaro Dávila asume las funciones de presidente ejecutivo del club. A Álvaro lo distinguen décadas de trabajo en los que no sólo obtuvo títulos de liga y de copa, sino más importante para nosotros la capacidad de desarrollar el talento joven a partir de jugadores experimentados y con proyección. Así como el ejercicio de una salud financiera que habla de su honestidad y compromiso con el deporte. La visión de Álvaro se refleja en la creación de escuelas deportivas en México, Estados Unidos y Sudamérica. Por ello, estamos convencidos de que nuestra decisión no sólo forjará el presente, sino un futuro de éxito para nuestro club. Muchas gracias. Bueno, antes que nada, quiero darle las gracias a los señores Víctor Manuel Velázquez y a José Antonio Marín. Muchas gracias por la oportunidad de ser parte de este gran proyecto que es el Club Deportivo Cruz Azul, el cual representa para mí no sólo un privilegio, sino una gran responsabilidad. Simplemente no se entiende el fútbol mexicano si no hablamos de Cruz Azul, uno de los equipos con mayor tradición y una de las aficiones con mayor lealdad, perseverancia y amor a los colores. Estén seguros de que me entregaré este proyecto con todo el entusiasmo, energía y capacidad que me sean posibles. Quiero que esta gran afición siente el orgullo de ser azul y darles muchos triunfos y satisfacciones. Trabajaremos para competir en los primeros planos, cuidando siempre los recursos y generando el equilibrio financiero. Uno de los principales objetivos será trabajar con los niños y los jóvenes de todo el país para darles la oportunidad de que se integren a nuestros proyectos de fuerzas básicas, retomando la mística de esta gran institución. Junto a mí encuentro la gente adecuada para empezar este proyecto, con Jaime Ordeales en la dirección deportiva, que todos conocemos su trayectoria y sabemos de su capacidad, y con Juan Reynoso en la dirección técnica, el cual es un ícono de la gran familia Cruz Azul. Lo distingue en su nivel de disciplina, trabajo y exigencia para obtener lo mejor de cada jugador. Quiero agradecer a la afición su respaldo y pedirles que nos unamos en una sola causa, que es la que realmente importa, Cruz Azul. Empecemos esta nueva etapa unidos, renovados e ilusionados en alcanzar los triunfos que todos queremos. Mantengamos en alto el orgullo azul. Se hacía necesario dar un giro de timón y reencauzar la institución a la concreción de las metas. Ahora tenemos que concentrarnos en el futuro y construir una nueva etapa en cada juego y en cada minuto del mismo. En Cruz Azul, regresar a los principios fundamentales significa tomar impulso a las bases para dar un decisivo salto hacia una nueva etapa y tenemos no nada más el compromiso, sino la confianza en que se ha tomado la mejor decisión. Por ello, quiero darle la más cordial bienvenida a Álvaro como presidente ejecutivo del equipo y tenemos la certeza, como repito, el compromiso, que podremos retribuir a los resultados todo el cariño, la lealtad que nos ha brindado nuestra afición. Nos vemos pronto en este inicio del Guardianes 21 y confiamos en que esta máquina no los decepcionará. Gracias. Gracias. Muy buenos días a todos. Les queríamos presentar a Juan Reynoso como el nuevo director técnico de la institución del Club Deportivo Cruz Azul. Nos honra tenerte con nosotros. Sabemos de tu identidad, del amor que le has tenido toda la carrera a este club y pues qué mejor que tenerte con este gran plantel y gran equipo. Bienvenido, Juan. Nos da mucho gusto que hayas aceptado dirigir a los destinos deportivos de esta institución. Muchísimas gracias. Gracias, Juan, por estar acá. Ahora sí que bienvenido a tu casa porque realmente tú tienes mucho más historia aquí que todos nosotros y te deseo lo mejor. Estoy seguro que basado en tu trabajo, en tu disciplina, en tu exigencia, vamos a tener grandes logros. Sabes que cuentas con el apoyo de toda la directiva y estoy seguro que de toda la afición porque eres un representante de los verdaderos ideales de Cruz Azul. Bienvenido, te deseo lo mejor y vamos a celebrar muchos triunfos seguramente. Bueno, muchas gracias, Álvaro. Muchas gracias, Jaime, a la gente del club, a Víctor, a José Antonio. La verdad de corazón agradecido por esta oportunidad, halagado e ilusionado de este nuevo reto. Los que de una u otra forma hemos pasado por esta institución sabemos lo que representa, sabemos los años que también no estamos logrando los objetivos que la institución se merece y eso hace aún más grande el compromiso. Pedirle ese apoyo constante, esa fidelidad, esa lealtad a la afición. La verdad, los campeonatos pareciera que solo lo ganan los jugadores, los cuerpos técnicos, los directivos, pero Dios quiera que este 2021 lo ganemos todos. Desde sus casas hoy, con esa energía, esa vibra positiva y los que estamos aquí dentro de la institución, con nuestro esfuerzo, con nuestra dignidad, con nuestra lealtad, que son los ideales de la cooperativa. Les mando un abrazo a la distancia y nuevamente reiterarles el agradecimiento y vamos a aprovechar la oportunidad todos. Muy bien, gracias. Muchísimas gracias. Hacemos entrega, Juan. Chau. 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 ¡Gracias!